de 22 manzanas de terreno. Esta tierra había sido vendida, me imagino yo, de que había sido vendida a Tomás, ¿cuál es el Tomás? El hijo de mi cuidador Ambrosio. Pero de repente, me hizo un lado y Tomás se mueva. Entonces, a la ciudad de Núgara de todo, lo patronal. Lo último, la fue y uní derecho, porque aquí hay una cuenta que hay que saltar a la municipalidad, que es el casaco municipal, de 5 mil y pico de lempiras. Ahí lo tenemos aportado. Por eso nosotros tuvimos acceso a estos documentos de sangre, laia y coca listo. Aquí están todos los documentos. Este documento es del 1935. Es que no es mi edad. Nació igualidad, ¿dónde? ¿Ah? 35. Cuando nosotros fuimos al deslindar las líneas divisorias de sangre, laia, coca listo, con coca más. No chocan. Ya esta gente que figuraron, digamos, en ese viaje ya son finados. Chevo Centeno, Chevo de Mejir, Mayor, Justino, Chotero Mejía, Ernesto Zambular, y... ¿Ah? Oye, el fin no va. Oye, el fin no va. Bueno, no había funcionado. Pero coincidió... Considió este documento con toca macho de que la línea divisoria es la barra de que este documento yo ya no lo quiero tener en mi poder. yo quiero que este documento pase a una mano segura como nosotros lo tuvimos en nuestro poder Germán Salio Finado Víctor es que no manejaré este documento pero si este documento pasa a otra mano que sea una mano segura pura es lo que yo pido a las comunidades Sangrelayo y Cocalito el patronato de Cocalito vimos de que estaba solo entonces mancomunamos esfuerzos aliarnos con él con ellos y aquí se debió porque nosotros gestionamos a solicitudes de una secadora que nosotros pedimos a la corporación a eso se debió de que nosotros empezamos a unirnos a la comunidad a la comunidad a la comunidad a la comunidad porque es un tipo de que la comunidad es un tipo de patronato entonces recuerden que nosotros pregamos a la comunidad que se debió de que Buzz no se debió de que a él este documento no corresponde a él el documento para que no respondes a él todo lo que sea la comunidad el documento haciendo. El pueblo tomará su decisión quiénes pueden tener este documento. Si es el patronato, si es el conteo de ancianos o asociación de la tercera edad, lo hay en Coscadito, lo hay en San Relaya, para así mismo tenerlo en una seguridad. Luchó la Ujo Pule, Luma y Cheres de Unión. Entonces, lo que nos motivó cuando nos dimos cuenta de que la gente de Iriona recién llegada, estaban pidiendo ampliación de terreno para Iriona, Cocalito, San Relaya, que tenía que ser de C6 para allá, y para el municipio de San Relaya. Nosotros, en una reunión de corporación, nos hicimos presentes con estos documentos a la corporación. Nosotros, si los presentamos a la corporación, el señor alcalde le dio lectura, lo revisó, lo miró bien y todo. Entonces, el hombre está al tanto de que estos documentos, la tierra de San Relaya y Cocalito, tienen que ser respetadas por las autoridades, porque aquí hay un documento que le garantiza como dueño. Este documento tiene mucho contenido. Ahí está, creo que el mapa o no sé qué otras cosas, pero ahí está todo.